Shanling M0 Pro en menos de 2 minutos El Shanling M0 Pro es el reproductor Hi-Res ultracompacto de Shanling de tan solo 36,9 gramos de peso, con pantalla táctil, ideal para hacer deporte o llevarlo en tu bolsillo allá donde vayas. Es la evolución del Shanling M0 con DAC Dual S219C y una potencia de salida que alcanza unos gigantes 236 milivatios con amplia capacidad para mover auriculares in-ear y orejeros exigentes de hasta 150 ohmios de impedancia. Aunque no cuenta con soporte para aplicaciones de streaming ni Android, este chiquitín sí que integra conexión Bluetooth 5.0 decodificando LDAC y aptX, alcanzando las 14,5 horas de batería ininterrumpida y tarjetas microSD de hasta 2 TB de memoria. Además de usarlo como reproductor Hi-Res, puedes conectarlo a tu PC o smartphone para que funcione cómoda QSB y mejorar así tu experiencia de escucha, a la par que controlarlo de forma remota con la función Synlink a través de la aplicación EditPlayer con tu teléfono Android. Intuitivo, sencillo y muy pero que muy ligero, el Shanling M0 Pro es el DAB definitivo para quienes no quieren complicarse la vida y disfrutar del audio portátil por menos de 130 euros. El Shanling M0 Pro está disponible en Zococity.es Adiós. 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 Adiós.